Que solo me voy quedando mi viejo tunal voy yendo a cantar al río para el carnaval me acompaña la esperanza en la soledad cuando silba el guaira mullo por el salitral árbol fuiste bien coposo pobre corazón árbol que quedo sin hojas y nido ni amor y vendí la chacarera a esa flor azul que de noche yo la busco por la cruz del sur esa pena enamorada apenas sin cesar buscando volverse copla pa' hacerme llorar cuando recuerdo tus ojos de dulce mirar me acomodo con mi perro solito a pintar amarla ya con la suerte que a mi me ha tocado cantar por andar cantando sin ser escucha dile dile chacarera esa es mi pena que vida la hace me vuelve para el carnaval así como la suerte que me quedara la suerte que me quedaba